qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de two point campus hoy vamos a hacer el séptimo y último año de carrera de cocina y bueno con el objetivo de intentar a llegar a la segunda estrella cosa que está muy difícil pero bueno vamos a ver si lo podemos lograr antes de pasar al próximo academia vamos a ver cómo se nos da este último año así que nada vamos allá vale vamos a empezar el curso sí 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 con estos a ver 12 12 venga vamos a hacer ya mismo el primer concurso de cocina pero vamos a hacer este a ver a lo mejor es este el que hace falta gastronomía titulación nivel 3 a ver cómo llego al nivel 3 d aquí a ver pero cómo sé yo en qué nivel estoy y cómo como subo yo el nivel de ahora no sé qué es esto estoy un poco confuso con esto no 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 tranquilo salas venga me va a ver no sé estoy me estoy gastando un montón de cosas más de suelos no sé a ver ha subido algo a la sala no sé no ha subido nada a este que le pasa venga vamos a hacer una me gastado todos los cubos al final en intentar hacer algo bueno aquí para ver si sube pero al final no podemos hacer más no no sé qué hacer ya aquí la verdad lo digo venga vamos a poner más mesas no sé no tengo ni idea de qué hacer aquí venga esto por aquí de esta llavía por algún lado obviamente no hay de todo en realidad porque yo no lo quiero poner contra un muro tío yo lo quiero poner en el medio que no puedo vale no se puede venga vamos a darle un poquito de alegría más alegría porque vamos lo estamos llenando de plantitas de chorradas esta vez una ventana otra vamos a poner una por aquí venga que suba que suba a las ventanas parece que también ayudan eh un lavamanos por aquí venga qué más vamos a llevar lo voy a llevar a siete con un par eh venga ventanita pequeña por aquí qué más bote de basura a ver cuántos hay aquí uno ahí uno ahí vale falta uno por aquí no venga uno por aquí sí sí siempre hay problemas siempre siempre me da igual que se busquen la vida venga a ver dónde me meto una plantita más con esta plantita subimos eh venga la ponemos aquí y chao venga nivel siete no sé si esto ayudará a que esto suba a ver vamos a ver el tema ahora de este a ver en qué nivel estamos nivel nosotros que somos nivel nivel de estudiante recomendado nivel 4 no sé qué nivel somos de cocina la verdad nada gente pues seguir programando esta mierda y chao qué vamos a hacer sí lo sé lo sé lo sé siempre tienen problemas los de gastronomía siempre vale esta sala nivel 2 venga vamos a meterle más cosas ahora voy a gastarme la pasta en todo lo que pueda y chao otra cosa mariposa ya que ya no sé qué hacer gente de verdad lo digo eh estoy ahora mismo es que este no se le puede hacer nada a ver vamos a hacer una cosa vamos a mirar una cosa a ver vale ampliamos acá a ver vale tú vas a ir un poquito más para allá ahí vale vale entonces este yo creo que lo podría ampliar eh hasta aquí aprovechamos todo este espacio ahí desaprovechado no venga bueno ahora vemos esto espera la puerta ahí qué le pasa ah vale que falta esto sí ya no no esto no eh esto aquí entonces sabes si yo cojo este podría ir ahí y yo por ejemplo a ver esto vamos a buscarlo por aquí esto lo vamos a dejar ahora mismo por aquí no lo vamos a vender vale y yo podría poner por ejemplo otro aquí entonces ahora pondría esto aquí de este otro lado para que todo el alumnado lo pueda ver una macetita bueno si la ponemos ahí la macetita va a ser un problema vale la macetita la ponemos ahora de momento venga vamos a probar esto si venga aprobamos esto vale vale el tema de la puerta si es un problema estoy viendo porque claro bueno da igual que se busque en la vida macho mientras a mí me permitan hacerlo yo lo hago venga entonces vamos a ponerle ahora a esto venga para que suba qué pasa por qué no se puede poner una plantita aquí tíos venga ahora en el medio aquí qué pasa pero por qué si antes restaba bien ahora me lo da como malo como malo no me deja ahora por qué ahora no me deja si antes me dejó a ver a ver a ver es que es lo mismo que hicimos antes o sea no no he cambiado absolutamente nada vale ahí sí entonces ahora sí podía poner aquí la tele o bueno la tele la pantalla vale la pantalla aquí cubito por aquí plantita por aquí la mano por aquí yo le meto de todo me da igual vale ventana no puede ir porque claro obviamente no tenemos ventana aquí no podemos poner vale entonces podemos quitar esto de aquí no esto no esto no esto no coño esto esto lo podemos poner yo que sé por aquí y podríamos ponerle por ejemplo aquí una ventanita vale ya estamos en nivel 3 eh basura tiene podemos poner otra pantalla por aquí vale vale a ver que queda poco para el 4 yo lo voy a llevar al 4 esto eh eh aquí venga aquí esto habla nivel 4 venga sigamos me cacho habla que tienen ahora cabronazo no se pueden quejar eh vale entonces vamos a hacer una cosa vamos a bajarlo por aquí esto lo ponemos por nuestro lo vamos a bajar aquí esto lo vamos a poner por aquí y este por aquí venga vale que inspecciones que inspecciones que está todo en orden eh gente es el último que hacemos esta este curso si vemos que esto no sube pues nada me daré por vencido al menos en esta academia investigará un poquito e iremos a otra continuaremos por otra porque ahora mismo no me entero que creo que estoy haciendo mal porque seguramente obviamente soy yo que está haciendo algo mal eso está claro ve por ejemplo le he metido dos de estos y la capacidad de la sala sigue siendo mal hablando de ocho porque hemos ampliado la sala le hemos metido dos eh bueno dos de estos no se como se llaman estos no se bueno da igual dos tribunas dos tribunas de clase y esto sigue igual no 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 lo pillo vamos a meter vamos a seguir gastando pasta así que no 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 quiero editar sala no quiero editar sala quiero meterle cosas venga me da igual vamos a meterle todo venga también esto venga mesita por aquí mesita por aquí no esto mesita por aquí y otra más por aquí otra más por aquí que no digan estos que que tienen un aula aquí que le falta de todo venga esto por aquí mande más plantitas venga vamos a poner más plantitas sí que nos falten no entonces vamos a hacer una cosa vamos a poner el cubo de basura aquí vale nada eh donde esta la plantita aquí vale plantita por aquí ya lo tenemos en nivel 6 esta venga otro limpiador de estos por aquí que nos falten vale voy a gastarme toda la pasta eh me da igual como este ya este que es el último curso que haremos porque no no creo poder ampliarlo más esto no se como como ampliarlo si seré honesto no no se como ampliarlo eh así que no me voy a preocupar demasiado más ya por esto directamente lo que haremos será eh nada intentar llegar a lo máximo posible y si lo logramos bien y si no pues nada a otra cosa mariposa venga más de esto vamos a poner otra por aquí de esta no a ver nivel 5 yo creo que si le ponemos esto bueno no una ventana anda nivel 12 si señores lo hemos logrado lo que pasa que claro el problema está aquí el problema está aquí gente venga vamos a ponerle aquí una ventanita que crezca esto también si ellos ganan todos los concursos de cocina tío pero a mí eso no me sube no me sirve para esto que es lo que me interesa mis alumnos son la hostia ganando concursos de cocina pero y este que le pasa una ducha pues tío claro es que duchas tenemos tres nada más no nos hemos ahora hemos puesto nada más más duchas no vale podemos podemos poner este ducha a ver este lo podemos convertir en a ver cuánto ocupa las duchas las duchas son de también de 2x2 ¿no? o sea vamos a hacer una cosa ehhh vamos a convertir este en uno de duchas venga si y vamos a hacer uno de duchas toallita venga ahí tienen para ducharse aquí tienen uno otra ducha para estos de aquí que si no tienen mucho que andar venga venga vamos a hacer otra cosa uff 13 a ver objeto puesto de ramen no tengo cudos puesto de verduras no tengo cudos puesto de batidos no tengo cudos jornada puerta abierta más liquidez acertar este no tenemos no podemos montarlo no tengo cudo cuenta ovejas venga venga montamos evento que más resultado de la inspección perfecto resultado del concurso bien fiesta de estudiantes vamos programamos evento venga que más banco curvado no extracto venga no podemos hacer esto que nos falta que nos falta para esto a ver vale el escenario no tenemos venga salvo que mandemos a tomar por culo a los profesores una habitación aquí a ver estoy asignado 6 pero si entraban 5 nada más no? vale pues nada a ver aquí cuantos hay 6 6 6 eran 5 6 por 3 18 1 2 3 4 5 6 7 por 6 42 48 y este era 5 o no? 1 6 y aquel era 5 entonces joder 52 53 alumnos tantos hay? vale a ver llegamos por aquí fuera venga vamos a montar más cositas por aquí fuera a ver vale decente a las particulares? venga, venga vamos a contratar más decente ahora mismo me dejo vamos a meter todo lo que quieran venga si quieren decente venga metemos el decente decente para las particulares venga San Peregrin venga tú venga pa dentro vamos a meter también otro BDL venga a ver cuál es el que mejor va 4 5 venga Montgomery tu pa dentro y que más un auxiliar venga tu pa dentro venga que no falte de nada vale a este se necesita auxiliar esto es lo que tenemos no? venga vamos a contratar un auxiliar pa esto venga a ver si me hacen caso alguna puñetera a ver vale a ver tomas venga tu tu vas a trabajar aquí venga no? no quieres trabajar ahí? anda que hagas lo que quieras venga vamos a a poner al tomas este venga a ver esto esta bien mierda 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 a ver que más podemos hacer aquí a ver esto no se puede hacer nada si la jardinera estos eran paredes osea yo gasté yo pensé que esto eran eran ahora soy idiota soy me gasté una pasta en eso pensando de que eran recetas o algo más que podía es que soy la hostia vale gente nada que esto no no avanza no avanza porque no sé cómo hace que avance así que no avanza eh vale aquí programar eventos venga vamos a programar todos los eventos que podamos aquí creo que se podía también programar eventos no? aquí venga programar eventos venga venga aquí se puede? no aquí podemos programar un evento? pues si venga programar eventos venga que más aquí no se puede obviamente venga aquí en sala procesores tampoco no? a ver aquí se puede programar un evento aquí? tampoco y aquí programar evento? no si pero no vale a ver cuenta ovejas no te lo voy a dar no tengo forma de hacerlo estaría bueno que los cudos se puedan comprar también eh porque ahora mismo yo no sé qué hacer con la pasta porque está cerrada esta haciendo abre enciende eh hola porque se apagó la luz de esta? que cojones? ah porque se estará haciendo el vale vale supongo que se estará haciendo el vale 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 digo yo no sé yo ya no entiendo más nada de este juego eh me estoy más mareado ya con este juego que no me entero a nada vale puesto de café vale vale esto no lo sabía vale 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 entonces vamos a hacer una cosa eh vale vale esto vamos a hacer así así lo mismo aquí y esto lo vamos a ampliar vale esto no lo sabía bueno está bien caminos vale eh entonces si podemos poner plantitas por aquí plantitas por aquí por aquí por aquí esto queda no queda más vale está todo los citos están todos bloqueados a ver este no sé no sé que tendrá que ver esto aquí pero se lo voy a poner mira a ver dónde entra esto aquí vale entonces este y ponemos aquí uno de esos de los cochecitos a ver ehm no sé por qué no sé ni que tendrá que ver esto aquí pues se lo vamos a poner mira ahí porque se sienten fuera que tengan afuera también sitio vale caminos ya estoy haciendo un poquito el tonto con esto porque si podrán imaginar que ahora mismo eh no le encuentro el sentido mucho sobre todo a ciertas partes del juego que no no logro descular vale ahora eso tiene más sentido así qué más le podemos poner papeleras de aquí para que esta peña no me sucie vale ahí hay una aquí y si está vale va a ver él es ahí a patadas macho así que de mí no me van a con cuentos de que ahora está sucio ni cosa rara vale vamos a ponerle también ¿sabes qué? otro puestito de esos nos llaman banco del amor ¿dónde están los banquitos del amor? no de este lado venga ahí no? no entra aquí aquí escondidito ahí ahí escondidito ¿no? vale vale a ver ¿qué tenemos por aquí? ve puertas abiertas bien eh cuenta ovejas no tío no extracto vale vale maquina de pulpitación maquina de pulpitación no tío no tío vale y esto quiere el taxi recreativo no 250 cudos ya me dirás tú donde saco yo 250 cudos ahora vale no sé ya qué poner gente de verdad el tema de este yo no sé qué qué hacer ya seguiré montando eh pero no no tiene mucho sentido ya no ve no puedo programar este porque necesito nivel 3 y no tengo ni idea cómo hacer para llegar al nivel 3 bueno no se puede nada pues nada no se puede ya no nos queda plazo para montar y ya está venga pues nada más vedeles ¿querés más vedeles? yo te voy a dar más vedeles toma vedeles venga mira te voy a dar este venga tú vente aquí ¿más vedeles qué? te voy a poner más vedeles ¿querés? pues toma más vedeles a ver más vedeles 7 este, Carlton que tiene parece que es un poco malo con algunas cosas pero al menos se ríe vale ¿qué más? ¿qué más querés? ¿querés más profesores? ¿más docente? pues toma más docente a ver eh ¿cuál quieres? a ver ¿uno de cocina? venga Winnet tú venga vale si nosotros seguimos subiendo el nivel del campo vale si a puta madre pero no nos sirve de nada porque no podemos seguir la segunda estrella ah si ya tenemos no, no tenemos no, nos falta ganar el concurso y el concurso como no lo vamos a ganar en la vida porque no sé cómo cojones se gana el concurso de cocina pues nada o sea ganar lo ganamos lo que no sé es cómo hacer para que esto funcione café para todos venga café para todos a ver ¿qué más podemos poner? que ya no tengo espacio en ningún lado para meter más nada eh a ver podríamos está todo desbloqueado todo desbloqueado vamos a poner una de estas por aquí vamos a poner una de estas por aquí no se puede no se puede no hay espacio esta tampoco una cabina de teléfono tampoco entro en una cabina de teléfono tío pero qué cojones una macetita por lo menos una plantita algo venga venga de esto venga vamos a poner estas por todos lados también no sé cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo pero vamos a ponerlas por todos lados venga aquí vamos a poner otra por aquí pegadita eh que les pongan que la universidad está asquerosa de que no hay plantita venga por aquí por aquí una más venga por aquí otra a ver aquí dentro podemos poner una también o no no aquí no me dejan ¿no? bueno no no hay espacio en realidad no es que no me dejen no hay espacio vale donde más a ver vamos a poner plantitas ¿quieren plantitas? pues toma plantitas a ver aquí no entro uff por qué no este espacio tan desperdiciado no se puede poner nada ¿eh? aquí esta gente que se le puede poner aquí a ver la pizarra la tienen esto lo tienen claro el resto hay que pagarlo digo hay que desbloquearlo venga venga manuales de enseñanza si venga toma manuales de enseñanza si los niños venga manuales de enseñanza por aquí también venga venga plantita que no diga que tiene la sala fea venga tú también venga vale ha terminado nos va a hacer una fin de curso vale a ver vamos allá vamos a ver qué ha pasado este año el año 7 vamos a ver el resumen vale a ver graduaciones 35 continúan joder 35 graduados ojo eh continúan 18 y 0 suspensos 0 abandonos 0 expulsiones este año ha sido fantástico eh aprobados el 100% muy buen año el problema eh seguimos sin poder subir a la segunda estrella no sé cómo hacer pero el tema de los concursos o sea creo que es el otro concurso que hay que hacer eh estábamos siempre haciendo uno había que hacer el otro pero parece necesitamos nivel 3 de sala o nivel 3 de cocina o nivel 3 no sé de qué no sé cómo subir ese nivel no sé porque he puesto de todo en las salas he traído a profesores he hecho todo lo que al menos en mi conocimiento ha podido hacer eh no sé yo creo que de momento esto lo vamos a dejar aquí posiblemente empecemos en la próxima universidad al próximo porque ya no sé qué hacer aquí gente de verdad si hay aparte ya ve que está todo petado no sé qué más meter yo estoy llenando de cosas simplemente por el hecho digo bueno de meterle más cosas para que no quede tan aburrido tan soso y bueno y aparte porque si empezamos a juntar mucha pasta y hay algo que hacer con esa pasta así que nada eh hasta aquí el de cocina eso quiero aclarar eso hasta aquí el de cocina en el siguiente veremos cuál es la porque creo que tenemos dos así que buscaremos una de las dos miraremos a ver qué nos ofrecen las nuevas y ya bueno a ver si podemos sacar adelante un poquito mejor que esto algunas de las otras eso sí me voy a informar un poco antes para ir un poquito más a lo seguro así que nada gente nos vemos en el próximo gracias como siempre gracias por estar gracias por ver y recuerda dejar un like comentario y nada por supuesto suscribiros nos vemos en el próximo hasta luego chau nos vemos en el próximo